¿Qué es el INEA? Todos conocemos a la piña, la papaya, también los cítricos, que son vitales para la salud de las personas. Y en ese punto, el INEA ha lanzado un proyecto que se llama el Profut, con la finalidad de mejorar esta cadena productiva y que tenga el productor en la fruta también una posibilidad de mejorar su rentabilidad económica. Estamos con el ingeniero Juan Loaiza. ¿Cómo estás, ingeniero? Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es su labor en el INEA, en este punto? Bueno, por el momento nos estamos encargando de la coordinación del proyecto. Venimos desde el Programa Nacional de Frutales. Casualmente, especialistas del Programa Nacional de Frutales fueron los que dieron origen a este proyecto, lo han formulado. Tiene una reciente data. En campo tendrá una duración aproximada de un año. Es un proyecto que está planteado hacerlo o realizarlo en cinco años. ¿En cinco años? En cinco años en las 25 o 24 regiones del país, en los 24 departamentos del Perú. Ahora, ¿el Perú es un país frutero? Bueno, el movimiento que logra en la balanza comercial lo ha demostrado. Es un país líder en la producción de palcos, cítricos, en el caso mandarina, uva. Y por mencionar los frutales de selva o de trópicos, zona cálida, café, cacao, también forman parte de ese grupo. Ahora, la uva, esta variedad, Revlox, tiene un alto lugar en los mercados de Europa, ¿no es cierto? Bien cotizado. Es cotizado en Latinoamérica también y en el Asia. También, claro. Como parte de la evolución de las preferencias del mercado, es una de las variedades que también ya se está dejando de lado. Es una uva caracterizada por ser uva de mesa. Claro. Y está siendo también reemplazada por otras preferencias, ¿no? Hay nuevas variedades que están saliendo en el rubro de mesa que están dejando ya de lado a Rétiló. Ahora, por el clima medio tropical del Perú, ¿no? ¿Este clima favorece a que nuestro país tenga ese privilegio de tener frutas con calidad y de buen sabor? Definitivamente sí. El Perú muestra una diversidad climática que ofrece a la sociedad peruana fruta todo el año. Claro. De distintas calidades. Entonces, efectivamente, la fruticultura se convierte en una actividad muy prometedora para el país, para aquellos quienes quieran mejorar sus expectativas de mercado y lograr tener un mejor precio o retorno al trabajo que realizan en la fruticultura. Y en este punto, ¿en qué se enfoca el ProFood que usted coordena por ahora? ¿En qué se enfoca? ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que busca este proyecto en favor del producto? Bueno, coincidentemente con el rol funcional del instituto, primeramente es generar el conocimiento a través de la investigación, investigación, experimentación, desarrollar lo que comúnmente se conoce como paquetes tecnológicos, dentro de ellos fuertemente el componente varietal, no necesariamente desarrollarlo desde su fase de mejoramiento genético, sino aquello que permita elegir la mejor variedad, el mejor clon en un determinado espacio territorial, generar con esto además el mejor componente agronómico o práctica cultural, mejores prácticas culturales en el tema de riego, fertilización, nutrición, podas, densidades, marcos de plantación, dominar un poco las épocas de cosecha, generar un conocimiento que sea aplicable por el mismo productor. La otra función que tiene el instituto es hacer la transferencia de tecnología, pero empujando a que ésta sea adoptable, que el productor llegue a hacer suyo ese conocimiento, o en todo caso adaptarlo a sus condiciones. Y para lograr esto, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué indica el plan que usted está liderando? Primeramente es seleccionar las especies, es un proyecto bastante complejo, a diferencia de otros proyectos, que tiene una diversidad de especies con las que tiene que trabajar, el palto, cítricos, dentro de lo que es naranja, mandarina, el oro, clementinas, uvas, tanto de mesa, pisco y vino, los frutales locales como chimoya, y el grupo de los berries, un tanto hacerlos accesibles al pequeño y mediano productor, trabajando con variedades que sean de libre disponibilidad especialmente. Nosotros buscamos que el servicio de investigación esté al alcance de los productores que vayan a elegir la fruticultura como base de labor. Así fue como fue diseñado por los especialistas que lo idearon inicialmente, y así es como se está conservando. Paralelamente y de manera simultánea hacer el proceso de transferencia de tecnología con prácticas que sean sostenibles, amigables y fáciles. Por ejemplo, ¿alguna práctica? El uso del riego, el uso de la poda, el uso de los marcos de plantación ideales de acuerdo a la fertilidad del suelo, obviamente la diversidad climática en el país también tiene su influencia sobre la calidad y tipo de suelos. Entonces, esta diversidad de tipos de suelos ofrece diferentes índices de fertilidad que aseguran que el frutal no estandariza un solo marco de plantación. En función a una fertilidad de suelo, tenga un marco ideal mucho, puede ser estrecho para cuando es bajo fertilidad, puede ser de marcos de plantación mucho más amplios cuando son realmente fértiles y entonces se condiciona a diseñar una plantación ideal para el tipo de terreno o para el tipo de territorio en el que nosotros estamos laburando. Prácticas que aseguren menos contaminación, uso seguro de pesticidas, casualmente son cinco líneas de investigación en las que nos estamos repartiendo. Enfocando, claro. El manejo aeronómico que tiene que ver con densidades, podas, fertilización, mejoramiento genético, la selección y elección de la mejor clon o variedad que se condicione en determinado territorio, sanidad vegetal o cosecha y estudios especiales que tengan que ver con medir la adaptabilidad de determinada variedad o grupo de variedades de una especie a las condiciones o las variaciones climáticas en el territorio, a lo largo del territorio peruano. Ahora, ¿la fruta es muy sensible a las plagas y enfermedades? Tiene sus etapas. Ya. La etapa más sensible es efectivamente la de maduración del fruto y es la etapa en la que el productor debería tener mucho más cuidado porque de ello depende el precio que va a obtener en el mercado. Claro. Efectivamente hay una red de trabajos en esa línea. En ese punto, ingeniero, se conoce, por ejemplo, en el banano, el fusarium es el que más complica el cultivo y como en otros más frutales que también tienen sus plagas específicas. El plan que usted ha diseñado, que Linidia propone, ¿qué enfoca en cuanto al control y prevención de las plagas y enfermedades en las frutas? Casualmente es uno de los trabajos que ha iniciado en el 2022 en Piura con un profesional de amplio recorrido. Está seleccionando variantes de microorganismos en el suelo que van a contrarrestar o tienen que contrarrestar las acciones directas de fusarium raza 4. Claro. ¿Y en la parte Piura y también en la parte amazónica también? Piura Tumbes, que es donde inicialmente se está registrando, aún no tenemos al menos registros, conocimiento de que haya registros en la selva del Perú. Solamente se ha registrado en Piura y Tumbes hasta el momento. Entonces, la meta es que el productor tenga una mejor fruta y en el mercado haya una mejor papaya, una mejor piña con mayor calidad. Que el mercado empiece a desear la fruta peruana. Ok. Y es uno de los objetivos ambiciosos que se tiene y una de las modalidades o el estilo de trabajo es hacer el trabajo directo con productores. Claro. ¿Y quién no? Una buena piña en tu mesita, una piña gólmina, por ejemplo, que es riquísima, una ensalada de papaya, no sé. Tenemos todos los atributos para construir una buena fruta, ¿no es cierto? Y todo el año. Y todo el año. Y todo el año. Y constantemente. No es un detalle menor. En el Perú podemos tener todo tipo de frutas durante todo el año y la diversidad del territorio y la diversidad climática lo ha permitido así. Ahora, en este proyecto, ya para acabar el género, en este proyecto, ¿está contemplado todas las frutas o algunas específicas? Están aquellas que van a generar un movimiento económico importante en el productor. ¿Por ejemplo? Está palto, uva, sus tres variantes comerciales. Están los cítricos, están los berries, entre frambuesas, arándanos, arzamoras. Está el grupo de pasesoras, maracuyá, tumbo, granadilla. Está la granada. Y se está empezando también con las muestras amazónicas. Un trabajo que inicia en Tucalpa, que tuvimos la iniciativa de un investigador de la zona de Tucalpa. Ha presentado un interesante trabajo que intenta colectar aquellas que tienen posibilidades de mercado. Es más, hay estudios previos por la Cámara de Comercio de Payali muestran un gran futuro para ellos. Camu Camu, Pitahaya. También están incluidos Camu Camu, Pitahaya. Qué bueno. Gracias por estar acá. Estaremos bien atentos a lo que logra ProFood en su gestión. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Entonces, el NIA también impuso este proyecto ProFood con la finalidad de que las frutas tengan mejor calidad, redunden con la economía del productor y en el mercado hayan frutas de calidad. Ya saben, estamos en la página web, estamos en el Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también en el TikTok. Somos NIA Informa TV.